Norma Piña es perversa, es de una irresponsabilidad descomunal. No deja de llamarme la atención que los otros siete ministros que han estado en bloque con ella, y ministras, sean tan obtusos políticamente hablando. Estamos hablando de una batalla política, no de una batalla jurídica. Jurídicamente no tiene razón. Jurídicamente están pasándose por el arco del triunfo a la Constitución y a los poderes de la República, al legislativo, al ejecutivo, y por si no fuera poco, al soberano que es el pueblo. Esta batalla no la podemos perder y no la vamos a perder. Y no la vamos a perder por la sencilla razón de que el pueblo nos está apoyando. Estos que fueron a renunciar en masa por la lana que se atreva. Norma Piña a decir tenemos los ocho votos para echar atrás la Constitución vigente. Pues entonces no hubiera mandado su renuncia. ¿Para qué la mandó? Yo insisto, es un camino nuevo para la humanidad. Nadie en el mundo elige a todas las personas juzgadoras. Y esa decisión democratiza el poder judicial. Rompe una serie de vicios, rompe una serie de intereses económicos.